Y al viento le pido, le grito Y al cielo, y al suelo, les digo, yo lo necesito Y al tiempo, y al fuego, les pido Y al cielo, llorando, suplico Le pregunté a la luna llena, donde esta esa mujer tan bella Que conocí la noche aquella, yo lo he visto, desaparecido Busqué detrás de las estrellas, subí, bajé miles de cuestas Los continentes no me quedan Y al viento, llorando, sueldo, sueldo Y llegaste al final, donde el norte es el sur Donde el cielo se invierte y no queda luz Y busqué en el desierto, en el mar, el más azul Y al viento le pido, le grito Y al cielo, y al suelo, les digo, yo lo necesito Y al tiempo, y al fuego, les pido Y al cielo, llorando, suplico Me pasaría la vida entera, buscando la cordón afuera Me tardaría en mi primavera Yo entregaría lo que fuera, a quien me llevará hasta ella Porque esta soledad me quema Y busqué en el oriente y yo la encontré Donde el sol amanece y no la pude ver Y busqué entre la gente y no sé ya qué ser Y al viento, le pido, le grito Y al cielo, y al suelo, les digo, yo lo necesito Y al tiempo, y al fuego, les pido Y al cielo, llorando, suplico Esta mujer no es tan fácil de encontrar Ya no la sigas buscando porque nada va a pasar Deja que ella si te quiere, ella sola volverá El corazón de una mujer, nadie puede controlar Y de todo tu camino, que ella ya aparecerá Si ella está en tu destino, solida, ella volverá Tienes que pensar también que tú tienes que parar Porque si ella te está buscando, no te vas a poder encontrar Y llegaste al final, donde el norte es el sur Donde el cielo se invierte y no queda luz Y busqué en el desierto, en el mar, el más azul Y lo corrento para la vida que te ha visto Y al viento, le pido, le grito Y al cielo, y al suelo, les digo, yo lo necesito Y al tiempo, y al fuego, les pido Y al cielo, llorando, suplico